¡Suscríbete! 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 Aquí vosotros ¡Suscríbete! Y sigue aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cuatro heltz GPS ¡sí? ¡Suscríbete! Toma, patada, patada, va a ser, es la suivez, suivez enrere, pas, cross, pas y 1, 2, 3, 4, turnen y 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, talón, punta, talón, punta, patada, patada, escapota, dret a esquerra, setem, setem, baixem, stop, punta, talón, dret, talón, esquerra, punta, stop, shuffle, shuffle, talón, bota sencera, patada, darrera, patada, darrera, i ara és talón, punta, talón, punta, sí? 7 y 1, 2, 3, 4, talón, punta, talón, punta. Això es pot fer sense saltar. I 1, 2, 3, 4, talón, punta, talón, punta. Per tant, tu pots saltar aquí, talón, punta, a baix, o fer talón, punta, talón, punta, a darrera, que és el que acaba fent ell, eh? Per tant, seria 1, 2, 3, 4, talón, punta, talón, punta, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 y patada, patada, talón, punta, talón, punta, aquí, aquí, escapa. Dretta, esquerra, scut, scupa, germe, stop, punta, talón, talón, punta, stop, shuffle, shuffle, talón, bota sencera. 5, 6, 7 y 1, y talón, punta, talón, punta, aquí, aquí, escapa, stop, bota sencera, setem, setem, maixem, stop, punta, talón, talón, punta, stop, shuffle, shuffle, talón, y comenzar, batala, batala, talón, punta, talón, punta, aquí, aquí, escapa, sacem, setem, setem, maixem, punta, talón, talón, punta, stop, shuffle, shuffle, talón, bota sencera, shuffle, Rock step, shuffle Rock step, shuffle Basilar el 1939 Ki bol gros estou Taloo punta tunta taloo Estom taloo Darrera pasca web Estom taloo De encer Verfügung Jazz books Estom clap Estom clap clap Ki shuffle Rock step Chacón Basilar el Esteom ki bol gros Estom Taloo punta Puntita taloo Estom tal救 Darrera pasca web Estom taloo Jazz box Yes box Jazz box Estando, ya está. Patala, patala, mitra volta, stop, patala, mitra volta, stop. Enreda pas, dos, pas do la mitad. Un, dos, tres, la vez y un, dos, Talón, punta, talón, punta, patala, patala, escapa. Dret a esquerra, escut, escut, bajemos stop. Punta, talón, talón, punta, esquap. Shuffle, shuffle, talón, vuelta a secón. I patala. 1, 2, talón, punta, talón, punta, kick, kick, escape, dreta, esquerra, scut, scut, baixera, más top, punta, talón, talón, punta, estom, xafo, xafo, rock, y vota sincera. ¡Woo! Y que cross. Calón, punta, punta, calón, estom, pavos. ¡Jas, vamos! ¡Y que ha costado! ¡Ole! ¡Jas, vamos! ¡Squadra! Sola, calo, super, cabrera, y-i-i. Kick, kick, stock, super, 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 земla, neutral, table, super, super. Soli e... La zweiteja Y ya está listo ¡Dulco! ¡Dulco! Y ya está listo ¡Gracias! ¡Dulco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!